Hola, ¿cómo están? En este encuentro vamos a estar viendo el modelo de regresión lineal múltiple. En la clase pasada vieron el modelo de regresión lineal simple, en el cual se buscaba explicar o predecir una variable y a partir de una variable x. El modelo de regresión lineal múltiple busca generalizar esto, buscando predecir o explicar una variable y a partir de dos o más variables predictoras. Esta serie de videos la vamos a estar dividiendo en los siguientes módulos. En el primer módulo vamos a hacer una introducción al modelo de regresión lineal múltiple, introducción a los supuestos del modelo y también una reformulación del modelo propuesta. Luego en el segundo módulo vamos a estar viendo los métodos de estimación de los coeficientes, la implementación en código y la interpretación de estos coeficientes estimados. En una tercera parte vamos a ver cómo se incluyen las variables categóricas en el modelo de regresión lineal múltiple, comenzando por la introducción de variables binarias, su interpretación, la creación de variables de interacción entre una variable binaria y una variable numérica. Vamos a discutir brevemente sobre el problema de la trampa dummy. Y vamos a ver cómo se extiende la forma de incluir las variables categóricas para variables con múltiples categorías y múltiples clases. En una cuarta parte vamos a estar viendo las herramientas de evaluación del modelo. Vamos a, por un lado, ver técnicas desde un enfoque estadístico más tradicional y después algunas métricas que son típicas de la evaluación de los modelos desde la parte del Machine Learning. Y por último vamos a discutir brevemente sobre lo que se llama el diagnóstico del modelo, es decir, detectar si existe cumplimiento o no de los supuestos del modelo lineal y cuáles pueden ser los principales problemas en los cuales nos encontramos dentro de eso. Bien, comencemos con la primera parte en la cual vamos a estar definiendo el modelo de regresión lineal múltiple. Vamos a hablar sobre los supuestos del modelo y después vamos a trabajar un poco sobre la fórmula del modelo bajo estos supuestos y ver de qué manera se puede interpretar de manera genia. Bien, el modelo de regresión lineal múltiple es un modelo en el cual vamos a predecir una variable numérica continua i que la vamos a llamar variable dependiente a partir de un conjunto de covariables x o variables independientes. El modelo supone que la variable i se va a expresar como una función lineal de las variables x y un error inobservable. La formulación matemática que tiene esto es la siguiente. Vamos a decir que nuestra variable i, esto es para una observación que lo vamos a estar viendo, nuestra variable i se puede expresar como la suma de parámetros beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 así hasta la cantidad de variables que vayamos a incluir, en este caso beta 0 más beta p por xp más un error inobservable. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Bueno, que bajo la formulación que nosotros tenemos podemos decir que la variable que queremos predecir se expresa como una función lineal en los parámetros más una perturbación, más un error que no podemos observar. Esto es importante destacar que el atributo o el adjetivo de que esto sea un modelo lineal quiere decir que es lineal en los parámetros. Nosotros vamos a estar viendo que la relación entre x e y va a estar mediada por un parámetro lineal. Esto quiere decir que vamos a poder tener variables que pueda ser por ejemplo x1 al cuadrado pero la relación entre ese x1 al cuadrado e y va a estar mediada por un parámetro lineal. ¿Está bien? Es por eso que el modelo, la relación, se le dice modelo lineal. Prosigamos con una parte vinculada a la anotación. Para más o menos ir modificando cosas que puedan ir surgiendo a lo largo de estos videos a las x nosotros las vamos a estar llamando variables independientes, predictoras o exógenas. La variable y la vamos a llamar variable independiente, a predecir o endógena. Y con el sombrerito lo vamos a llamar predicción o valor predicho. Luego cuando aparezca beta, beta 0, beta 1, así, hasta beta p, lo vamos a llamar que es un parámetro. Luego beta p con el sombrerito, vamos a decir que es un estimador. Y cuando veamos a beta p que es igual a un número, por ejemplo 10, o sea cuando tengamos un 10, eso va a ser la estimación o el coeficiente estimado. Bueno, queda un poco por fuera de esta serie de videos discutir cuáles son las diferencias entre parámetro estimador y estimación, pero está bueno que lo puedan profundizar por tu lado, repasarlo si tiene algún marcimiento de estadística. Bien, entonces pasemos ahora a los supuestos del modelo. Los supuestos del modelo es lineal, de manera más básica, son cuatro. El primero nos indica que los errores tienen media cero, la esperanza de los errores es igual a cero. El segundo supuesto es el supuesto de homosegasticidad, el cual nos dice que los errores tienen todos la misma varianza, sigma cuadrado, siendo la varianza de los errores igual a sigma cuadrado. Tercer supuesto dice que los errores tienen distribución normal, o gaussiana. Y el cuarto supuesto nos indica que los errores son independientes entre sí y que no se encuentran correlacionados con las variables predictoras, con las siglas. Estos supuestos puede ser que los conozcan como supuestos de Gauss-Marcov. Existen formulaciones que son un poco más complejas, o un poco más largas, pueden sumar uno o dos supuestos adicionales, pero esta es la formulación más general que podemos llegar a ver. Y también, obviamente, existen extensiones o modificaciones para adaptar estos supuestos a otros problemas, como por ejemplo, series de tiempo. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos reformular esta fórmula que vimos previamente, de y expresada como una función lineal de las variables x más un error inobservable. Vamos a ver cómo podemos reformular esto a la luz de los supuestos. Los supuestos de Gauss-Marcov los podemos resumir en esta expresión, que es que los errores tienen una distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrada para todos los errores, y además estos son independientes entre sí. Entonces, esta parte que vamos a comenzar ahora requiere un poco de refrescar en los conocimientos estadísticos, pueden ir pausándola, pero bueno, comencemos. Bajo los supuestos, vamos a reformular nuestra fórmula de y como función de las variables predictoras y el error inobservable. En primer lugar, vamos a tomar la esperanza condicional o dada a las variables x. Entonces, nos queda de la parte izquierda de esta expresión, nos queda la esperanza de y dada las variables predictoras x, igual a la esperanza de toda la fórmula que nosotros teníamos dada x. Entonces, ¿ahora qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos distribuir la esperanza condicional en cada una de las partes de la suma. El lado izquierdo de la expresión nos queda igual. En la parte derecha de la expresión vemos que distribuimos la esperanza. Acá ponemos el puntito para denotar que son todas las x que nosotros tenemos. Entonces, nos queda la esperanza de beta 0 dada a las x, más la esperanza de beta 1 por x1 dada a las x, así, hasta la esperanza del error dada a las x. Entonces, ahora hay que acordarse un poco de estadística. Dado que los parámetros beta y las variables exógenas se encuentran fijas, ¿está bien? Es el parámetro y las variables exógenas van a ser datos. Lo que nosotros decimos es que la multiplicación entre beta j y xj es un dato que se encuentra fijo, una constante, y la esperanza de una constante es igual a la constante. Entonces, la esperanza de beta j por xj es igual a beta j por xj. Por otro lado, bajo el supuesto 4 en el cual el error no se encuentra correlacionado con las x, lo que podemos es plantear la siguiente red de definición, que es que la esperanza del error dado x es igual a la esperanza del error, ya que los mismos no se encuentran correlacionados. Entonces, bajo estas dos expresiones, nos podemos reformular la expresión que tenemos acá arriba, en esta que tenemos aquí abajo, en el cual la esperanza de y dado x es igual a la parte lineal, digamos, en los parámetros y en las variables, más la esperanza del error. Y por último, nos queda que el primer supuesto nos decía que la esperanza del error era igual a c. Entonces, la formulación que tenemos es la siguiente. La esperanza de y dado x es igual a una función lineal de mis variables predictores. Esto va a ser importante en los siguientes videos, en los cuales vamos a trabajar sobre la interpretación de los coeficientes estimados y los parámetros estimados, porque nosotros lo que vamos a estar modelando es el valor de y dada la presencia de las covariables, x1, x2, x3 hasta xp. Entonces, esto luego va a quedar bastante más claro cuando veamos la parte de interpretación, pero es importante tenerlo en cuenta. En términos prácticos, es común que nos encontremos con formulaciones en las cuales no se explica que se está modelando la esperanza de y de mi variable a predecir condicional a las predictoras. Es normal encontrar esta fórmula cuando nos referimos al modelo lineal, pero sepan que correctamente nosotros nos vamos a estar refiriendo a que el proceso de estimación, lo que vamos a estar prediciendo, es el valor esperado de y dadas las variables que incluyamos en el modelo. Bien, en los siguientes videos vamos a justamente adentrarnos en el proceso de estimación e interpretación de los parámetros del modelo de regresión lineal. Y ya está listo.